Miles de asistentes se dieron cita en el Centro de Congresos de la ciudad de Querétaro para vivir la experiencia Conque 2018. Conferencias, firmas de autógrafos, presentaciones, venta al público de animes, mangas y artículos diversos que tienen que ver con el mundo de los cómics son algunas de las actividades que el Festival de cómics ofrece en su edición 2018. Figuras de acción y las novedades que ofrece Netflix son las más buscadas por los amantes de los cómics que desde temprana hora arribaron al lugar. La tecnología ha sido protagonista de esta edición. Videojuegos quieren ser probados por los visitantes, especialmente uno en realidad virtual que ofrece una cadena de cines nacional. En el Teatro Metropolitano se ofrecen conferencias con temas relacionados al cine, la animación y los cómics. Hasta la tarde de este 4 de mayo, la más concurrida fue la de Alan Turiel, artista mexicano que colabora con Cartoon Network. Para el fin de semana, los organizadores de la Conque 2018 esperan más asistentes gustosos por el arte del cómic. Con información de Armando Péreda e imágenes de Rodrigo Colín, enviados Notimex.